La droga me quema el corazón también, ya tengo tres casas y ahora quiero un cartel La droga te mata, no hay plomo sin plata, yo quiero de mí, no me sirven de cien La droga me quema el corazón también, ya tengo tres casas y ahora quiero un cartel La droga te mata, no hay plomo sin plata, yo quiero de mí, no me sirven de cien Escucha mi music, se mojó a la pussy, yo no tomo tussy, parece que yo así Lo sé pa' que me engancho con la guacha, si sé que solo quieren que abra su cacho Me dicen que lindo que son negros chac, decime cuando porfa' vamos a garchar Están enamoradas la moja fácil, tiene la bandera, yo pongo el matiz Sabe que con los dedos yo soy ágil, la guacha me llama, me dice papi Se paga el cabillo, te doy nani, sabe lo que no fui, tomemos whisky Se paga el cabillo, te doy nani, sabe lo que no fui, tomemos whisky Las tochicas siempre cogen rico, más rico que el infaberico Tomamos birra, le doy un pico Me echó el pito, arriba del cielo, fumando yo vuelo No tengo gancelo, lo amo, prendelo Fumando yo vuelo Lo amo, prendelo Fumando yo vuelo No tengo gancelo, lo amo, prendelo Fumando yo vuelo Escucha mi music, se mojó a la pussy Yo no tomo tussy, parece que yo así Escucha mi music, se mojó a la pussy Ya no tomo tussy, parece que yo así